Hola, soy el maestro de Yonkaukau Aquí tenemos un pedazo de molde Asambulada de la gente Asalada de la gente Para que nos vayan a la gente Eso es lo que vamos a hacer Esto 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 es lo que vamos a hacer Es bien poco Trasement El maestro Den 500 Yon Caja Esto es lo que vamos a hacer Yon 10 reward Esta es la espinha Para ver entre las personas Para ver si lo que no tengo Primero Esto es la buena Además Master Yo no puedo verlo pero la voy a ponerlo y luego lo hay que construir yung hago esto 7.2 yung luma es una forma de oro se despejarse se despejarse se despejarse yung lo que es yung lo que es Y esto es lo que hago Para que se quede bien Ok, ok Vamos a ver Esto es un buen día Esto es un molde O-ring Y esto es un molde Y esto es un molde Y esto es un molde 255 x 269 x 3 Por ejemplo ya Esto es un molde Bueniz Dereja Y esto Lo этой Now 7.60 m Y un punto, yung kabuohan, yung taba Ayan, gagawin yung mga tertera Sa mga audio ako Ito, naka-apos pa'na to mga tertera Sasa na ang anayar Para un peras Ordinary Uma lang OR lang OR885 Ya guys, re-request ko na Sasa na ang anayar ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 yung labas yung DT yung labas yung labas ang taba nya 7.8 8 piraso sasalangan ko na siya para makita natin yung tama yun yung yun yung mga sukat yun salangan natin 8 piraso lang naman mga masir salangan na yung 7 point to yun 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 sa tama na salangan na siya mga masir 8 piraso yun 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 yung yun yung LIAR yun yung yun yun y 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